Hola amigos, nos encontramos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, frente al Centro de Visitantes Fábrica de Hielo, desde donde gozamos fantásticas vistas a la desembocadura del Guadalquivir. Aquí, en la playa de Bajo Guía, vamos a tomar una marcaza que nos permitirá el cruce del río hasta la otra orilla, a los dominios del Parque Natural de Doñana. Hay que estar atentos porque el transporte nos espera junto al muelle Paso de Olaso, en la orilla, no en el marcadero, donde así se toma el buque El Real Fernando para realizar las visitas organizadas. Así que nos damos prisa y nos unimos a otras familias que también quieren hacer esta incursión a su aire. Los horarios de esta marcaza varían según la época del año. Podéis preguntarlos en el Centro de Visitantes Fábrica de Hielo. Lo que así os podemos decir es que el billete nos costó 10 euros por ciclista. Cruzar la desembocadura del Guadalquivir a inicios de un mes de abril y a estas horas de la mañana puede resultar una friolera experiencia, por las temperaturas, claro está. Afortunadamente, las estampas, hacia la todavía dormidas al lucar de Barrameda y a los arenales que nos esperan, consiguen al menos avivar el fuego del ánimo. Y es que el primer objetivo de hoy es recorrer toda la orilla de Doñana hasta la localidad de Matalascañas. Unos 30 kilómetros de playa virgen, jalonada por un rico sistema donar en continuo movimiento debido a la fuerza del viento y que sirve como refugio para la bifauna costera. Todavía estamos en los dominios de la desembocadura del Guadalquivir, así que lo único que tenemos que hacer es continuar el curso del río hacia su salida al Atlántico. Y a pesar de ser un espacio virgen, el ser humano deja su firma bélica, en este caso a modo de búnker defensivo, construido durante la Segunda Guerra Mundial ante la amenaza de una posible invasión de las fuerzas aliadas. Viejos edificios de nuestro pasado más convulso. Como viejo parece este pato criollo, que ya ni se inmuta ante el ir y venir de los turísticos 4x4 y del rodar de nuestras bicicletas. Continuamos avanzando unos cientos de metros más paralelos al río, hasta alcanzar la punta de Marandar, donde el litoral comienza a orientarse hacia el noroeste, abriéndose al Atlántico. Al sur, el saliente gaditano de Punta del Perro, justo donde se encuentra el Faro de Chipiona, el más alto de España, con 62 metros sobre el terreno. Vamos a darle la espalda, porque nuestro viaje se orienta en sentido contrario, ya por el territorio de la provincia andaluza de Huelva. Para encarar estos kilómetros por la orilla de esta espectacular playa, tenéis que controlar un poco el horario de las mareas. En la medida de lo posible, lo ideal es empezar cuando todavía resta una hora u hora y media para la baja mar. Eso os dará un buen margen para rodar sobre un terreno más compacto provocado por la influencia del agua. No obstante, podréis encontrar tramos más movidizos en los que el agua todavía no se ha retirado del todo, pero solo os supondrá algo más de resistencia en el pedaleo. Después, a disfrutar, por un lado, con los cientos y cientos de gaviotas que vienen a socializar a la orilla. Y por otro lado, con el mar de dunas que jalonan este interminable arenal. Como observáis, la amplia llanura que nos deja la baja mar es una auténtica maravilla. Es el espacio intermareal por donde también corre un viento que se hace visible gracias a esos látigos de arena que lo acompañan. El viento es otro de los handicap que podréis sufrir en esta ruta. Hoy nos viene del noreste, con algunas rachas fuertes que realmente hacen triplicar el esfuerzo. Pero bueno, nos lo tomamos con calma y realizamos paradas para no castigarnos demasiado. Entre la bifauna que podemos identificar, además de las nubes de agua, tenemos la numerosas gaviotas, encontramos los simpáticos correlimos, nerviosa e incansable especie cuya alimentación se basa en taladrar la orilla en busca de invertebrados. Y también las estilizadas cigüeñelas, hermosa especie de largas patas rosáceas. Hay otras muchas especies, pero son más esquivas y alguna de ellas se resguarda del viento entre las dunas. Un viento que como veis empieza a golpearnos con más dureza y que es el responsable de hacer que esta barrera de montículos de arena cobre vida, cambiándoles la forma, posición y tamaño. Son conocidas como dunas móviles. A nosotros también nos hace cambiar de posición y a la fauna. Fijaos cómo desplaza a las cigüeñelas que intentan mantenerse en el sitio sin éxito. El entorno de Doñana es parque nacional y natural a la vez. El primero se creó en 1969 y el segundo en 1989, aunque posteriormente se amplió en el 1997. Debido a su situación estratégica entre el continente europeo y al africano y a sus amplias y ricas marismas, es un lugar de paso de miles de aves acuáticas que emplean este paraje para nidificar e invernar. Si nos acercamos a las dunas, podremos ver carteles donde anuncian la prohibición de transitar por ellas con el fin de proteger los posibles nidos. Además de las aves, existen otros animales que aportan riqueza y valor a este ecosistema, como el caballo autóctono o el lince ibérico, además del resto de variedad de mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Y en cuanto a la flora, destacará aquella que sobrevive a las duras condiciones de las dunas, como la retama, la camariña y el carrizo. Y no sea el corno que se dejan ver más al interior. Y después está toda aquella gama de especies de los entornos de marismas. Por su parte, si al inicio nos fijamos en los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial, tampoco pasan desapercibidas las atalayas del siglo XVI, mandadas a construir por el rey Felipe II, con el fin de avistar las posibles incursiones de piratas berberiscos y así proteger este litoral. Junto a la Torre Carbonero, se sumaron otras al sistema defensivo que recorría toda la costa de la luz. Matalascañas se adivina cada vez más próxima. Y tras casi 30 kilómetros recorridos, el esfuerzo de rodar por este terreno ya empieza a pesar. Alcanzamos la urbe por su extremo oriental, en su playa del Coto. Nombre que le viene al dedillo, pues por aquí parece haber una barrera que acota el terreno limitando la zona urbanizada. Aprovecharemos el momento para reponer fuerzas en alguno de los chiringuitos antes de retomar el viaje. Después, reanudamos la marcha comenzando a callejear por las arterias de la localidad, hasta que decidimos que es más placentero hacerlo por su paseo marítimo. Aunque Matalascañas es un lugar de disfrute para miles de veraneantes, para el sector medioambiental puede decirse que es la oveja negra del Parque Nacional y Natural de Doñana. Los ciudadanos, las infraestructuras de la urbe y los pozos ilegales han ido consumiendo desde los años 70 del pasado siglo el agua del entorno, desecando así lagunas y marismas de valerosa biodiversidad. A la altura del centro de ocio de Surfasaurus, nos adentramos en la localidad para atravesarla y alcanzar su extremo norte. Por aquí podremos circular por un cómodo carril de tierra. También iremos encontrando una serie de esculturas a nuestro paso que conmemoran hitos de la cultura e historia de la provincia de Huelva, como por ejemplo aquellos referentes a los restos dolménicos, a la época de los descubrimientos o a la cultura del vino y de las romerías. Llegados al extremo occidental de Matalascañas, tomaremos la rectilínea carretera A483 dirección a El Rocío, y que está jalonada a ambos lados por los dominios de Doñana. Y tras 14 kilómetros de asfalto por un agradecido y amplio arcén, llegamos a esta famosa aldea. Lugar de gran tradición mariana que celebra una aclamada romería cada fin de semana. El lunes de Pentecostés para venerar a la Blanca Paloma, nombre que recibe la Virgen que custodian los muros de esta hermosa ermita. Un templo que se emplaza en un barco incomparable, a orillas del Charco de la Boca. Una sosegada marisma que recibe aportes de diferentes arroyos, como el de la Rocina, y donde su flor y fauna parece vivir en comunión con el ajetreo de la comunidad rociera. Para finalizar, recorreremos el paseo fluvial que bordea el Charco, donde además de perfilar la orilla norte de este espacio natural, nos aproximaremos más a la ermita y veremos monumentos que homenajean las señas de identidad del lugar. El Rocío bien merece una visita más pausada, aunque eso tendremos que dejarlo para otro momento. Nuestro siguiente objetivo será llegar a Mairena del Jarafe, el punto de inicio de esta ruta circular por este área del Valle del Guadalquivir, aunque eso lo veremos en otro capítulo. Hasta la próxima.